¿Qué tal chavales? Estamos aquí en Reviens en Español y hoy os traemos... ¿Qué guitarrita os traemos hoy? Pues la magnífica Charvel Procal... Procal... Chulita... Charvel Promodsocal 2013. Hacemos entrega a Christopher de ella para que la tenga en sus manos y os comente. ¡Mira qué pasada! ¡Para que la veáis! Pues eso, que ahora os contamos las características de la guitarra y así sabéis un poquito más qué es lo que tiene. ¡Ahora nos vemos! Os presentamos la Charvel Promodsocal de 2013. Cuenta con un mástil de una pieza de arce Quater Swamp con perfil clásico San Dimas. El diapasón es de radio compuesto. Con 22 trastes Jumbo. Tiene las pastillas Seymour Duncan SH-6N en mástil y Seymour Duncan T6-6 Distortion en puente. Selector de tres posiciones. Con un solo control, el de volumen. Con puente flotante Floyd Ross original. Hardware en color negro. Fabricada en México. Fabricada en México. Para más información, visitad la web oficial del fabricante. Y bueno, esas son las características de la guitarra. Que sepáis así por encima de lo que vamos a hablar ahora. ¿Normalmente qué hablamos de la guitarra? Pues del peso. ¿Tú qué opinas del peso? Bastante ligerita. 3 kilos 200 gramos aproximadamente. Tampoco hemos podido confirmar esto al 100% porque la página oficial. Pero ahí indagando hemos sacado ese informe de unos 3 kilos 200. Que el cuerpo es de Aliso, hemos dicho. Y saco aquí la chuleta porque a veces se nos olvidan los datos. Y nos queda un poquito fuera de alta. De peso muy bien. De equilibrada también. No cabecea ni hace historias raras. Está muy bien compensada. No estoy haciendo el truco. Él también si se la paso lo va a hacer igual. Pero como tiene aquí el respaldo vamos a quitar. Oportunamente puesto para no hacer la prueba. Que va, que va. Estaba muy bien equilibrada. Estaba muy bien equilibrada. Y de pie lo mismo. También, bueno, eso ya contamos después. ¿Qué más cosillas? El sonido. ¿El sonido para qué va a enfocar esta guitarrita? Para el heavy metal, totalmente. ¿A vosotros qué os recuerda esta guitarra? Que hay que dar caña. Aunque sea una Fender, sirve para dar caña. Porque hemos dicho que tiene las pastillas Seymour Duncan, SH-6N en mástil, y la T-6. Seis puentes, ¿vale? Y dan mucha caña. Se nota en cualquier, en canal limpio, en distorsión, como vais a ver ahora después. La prueba ha servido. Vais a ver que tiene mucha presencia en general en la guitarra, que no es para tocar limpito. Se puede tocar, se puede tocar, como en la Epiphone, con las MG. Pero en este caso, a mi me gusta. Y para ser pasiva, dan caña. Dan mucha caña. Además, si lo prometes, dan también un tono que se suele, solemos muchos definir como muy cálido. Hay rockerito cálido, pero cañero también. Sí, sí, que es que la exposición de pastillas que yo le pedí en la prueba de sonido, es como un espectro otro y otro de sonido, que me gusta. Lo vais a notar luego cuando lo escuchen. Y son guapas las pastillas, dan lo que tienen que dar. ¿Qué más cosillas? Comodidas y demás. El mástil me encanta. De los mejores. Yo había leído virtudes inmejorables sobre él, y en cuanto le puse la mano encima, pero por primera vez, dije, todo lo que he oído, vamos, correcto. De los mejores que he probado. A mí me ha gustado mucho, y la verdad que es finito. Lo hemos comparado con tu Fender deluxe. Deluxe. La Stratocaster deluxe. Y es más finito el mástil. También se nota que pesa un poquito menos, porque el otro sí que hace un poquito así. Intenta hacerlo. Será otro tipo de arcel que tenga. Pero en este caso, el mástil es muy cómodo, muy finito, y a mí se me hace muy guay. Y se le agar y con la pesca no tiene ningún esto. Hemos dicho que el mástil es de... Bueno, lo que ellos denomina como quarter sun. ¿Vale? Lo pondré por ahí. Arce, ¿no? Y con el perfil clásico de San Dimas. San Dimas, ¿vale? Por eso, que el que lo haya tocado, sabrá de lo que estamos hablando. Muy cómodo y muy guay para rocanrolear y para todo lo que tengáis que... ¿sabéis? Y en mate, no es ni brillante, no tiene acabado nada. Es como si estuvieras tocando la madera directamente. Sí, sí. Me gusta. ¿Qué más cosillas? ¿Más acabados en general? Pues, ¿qué más cosillas tiene? 22 trastes Jumbo, ¿vale? Porque siempre me preguntáis de acero para que lo sepáis. 22 trastes Jumbo, ¿qué más cosillas tiene? El Freud Roach es original, según la página web. Pero lo voy indagando un poquito más. ¿Han sacado la información en qué eje? 2000, ¿no? Sí, un FFT. Lo tenemos por aquí. FRT 2000, doble bloque y tremolo. Palante y para atrás, que eso es lo que me gusta. Sí, exacto. Porque es otra de las cosas que van a ver. Un rebaje, ¿no? Que tiene aquí el cuerpo para tirar bien la palanca atrás. Porque todos conocemos los que no tiene esta cosita. No entiendo yo quién quiere... Ahora no me crucifiquéis. Pero yo personalmente no entiendo para qué quiere doble bloqueo si no se puede estirar para atrás. Exacto. No tiene sentido. Esta tiene el huequecito y el Freud Roach es un 2000, hemos dicho. 2000 por el color. Sí. Que no es porque vaya a cambiar. Tenemos que aclarar que este es el modelo que ahora se empieza a fabricar en México. Hasta el año 2012, si no me equivoco, se hacían en Japón. Sí. Y este es el modelo mexicano. Bueno, las japonesas no traían el asunto del que estamos hablando. Esta que es la mexicana, sí que lo trae. Que casualmente, es que ahora vamos a tener que hacer referencia a la guitarra. Es que, ¿a quién os recuerdo esta guitarra? ¿Quién lleva esta guitarra? Que es muy famosa. Adrian Smith, Iron Maiden. Y él lleva una Jackson. Y no hemos podido evitar compararlas. Y menos las pastillas. Hemos dicho que la Jackson tiene una Super Distorsion. Sí. Todo lo demás es igual. Igual. Madera es lo mismo. Y todo lo mismo. Tiene hasta los gotos, que son los clavijeros. Los clavijeros, pone aquí Chambler, pero son gotos. ¿Vale? Ellos, la otra guitarra también la tienen. Lo único que cambia para las pastillas, que ellos luego tienen dos singles. Esta viene dos dobles de Seymour Duncan. Y el selector de tono. Y la del señor Seymour, Adrian Smith, no viene con el rebaje para... Y ahora veremos de otra cosa que a lo mejor puede a alguien ofrenderle o no. ¿Cuánto vale esta guitarra? Cuando, en el momento de comprarla, alrededor de 740 euros. Pero ahora ha cambiado poco, ¿eh? Ha cambiado el precio. Ha subido más de 100 euros el precio. ¿870, la cosa así hemos dicho? Sí, 870. Redondeando en segundo página, un poquito más, un poquito más. 870 pavos. Y la del señor Adrian Smith, de la misma gama de características. Estamos hablando de la Marinusa, ¿eh? Esa sale por unos casi 2.000 pavos, ¿eh? Entre 1.800 o 2.000, la hemos visto. No lo he probado, no puedo decir nada más, pero a nivel técnico... Parece que son muy comparables. Yo creo que 1.000 y pico euros de diferencia... No sé, yo no digo más. No vamos a meternos en más por no haber probado. Eso. Ahí lo dejo. Yo digo que esto es una buena opción para el precio... calidad-precio que tiene, que es... Para dar caña. Una pasada. Sí. ¿Qué más cosillas tenemos para decir? Que tú tienes ahí unas cosillas apuntadas. Sí. No, la... Como suele ser habitual en mí, la guitarra venía con los strap locks o enganches para correr. ¿Enganches para correr? Venía con unos normales, clásicos, que no son de seguridad. Yo le he puesto los Schaller, que están funcionando muy bien. Estoy contento con ellos. Se los pongo a todas mis guitarras. Lo único... No venía con prácticamente... No venían regalos en la guitarra. Ah, las dos llaves esas. Las llaves para ajustar los... Los bloqueos de puente, de la cejilla, la... ¿Y hay otro detalle que te he visto en la chuleta? Lo del arma. Eh... Sí. Es verdad. La curiosa... Aunque vosotros fijáis, no viene por ahí. No está ahí. Está... Le haremos después un zoom. Ahí. Vale. Eso significa que tendremos que quitar... Golpeador entero. No sé... Me gustaría si alguno de vosotros... Sois virtuosos del tema. Y entendéis que nos dijereis por qué puede haber hecho esa marca. Tenemos la duda. Qué finalidad. Igual que... ¿Quién le deja el trozo de madera? A lo mejor puede ser por ahí la misma y a ver... Paso de quitarlo. Tiene el trocito de madera. ¿Yo qué habría dicho? Lo meto por debajo. Puede ser, vamos. Pero yo no lo entiendo. Yo creo que sería más cómodo y más fácil por ahí arriba. Ajá. Pero nada. Va. Tenemos luego un único control para volumen. No tiene control de tono las pastillas. No busques... No. Esto es para caña o no caña. Se acabó. El sistema de la palanca de vibrato es muy interesante. Viene con una rosca que te permite ajustarlo bien y dejarlo libre para... Sigue estando perfectamente ajustado y funcional, pero te permite, vamos, dejarlo libre o apretarlo un poquito más. A mí, por ejemplo, me gusta dejarlo justo. Me coges, lo dejas para el apretar y no se mueve. Y lo tienes ahí al apagar. No estas veces que luego se te escapa y estás ahí buscando... No me gusta. Yo prefiero más así. Se mete, lo enrosca y fuera. Y yo creo que es un sistema bastante más práctico en cuanto a no te... No enroscas toda la palanca dentro del puente, lo cual puede dar con el tiempo lugar a errores y que te comas la rosca. Exactamente. Esto enrosca bastante bien, muy sencillo, pequeñito y creo que es más. Y si algún día le pasa algo, te compras otra palanca y al puente la estás afectando. Básicamente. Es lo suyo. ¿Y algunas anotaciones más que tengas por ahí? Alguien le podría interesar que en cuanto a acabados los inlays están pintados en el diapasón, no son incrustaciones. Sí. El nuevo tipo de Charver igual. Que no está barnizado. Acordaros que no está barnizado. Y algo más. No tenemos nada más por aquí. Yo creo que básicamente es lo que más tiene. Luego también el regalo. Mira, te lo paso para enseñar. Él, como evidentemente cuida su guitarra, él le ha comprado un estuche que os voy a enseñar. Vais a decir, se me suena de algo. Uy, ¿de qué suena este estuche? Pues es un estuche Fender, porque desgraciadamente la guitarra venía sin estuche. Me fue imposible, por más que busque, conseguir un estuche Charver para esta guitarra. Me tuve que conseguir unos Fender en el que encaja perfectamente, salvo algún detalle que ahora comentamos. Vale. Pero aunque es un muy buen estuche, la guitarra encaja bien. Lo de estos no es el original, evidentemente, es el de al frente. Ya estamos hablando. El detalle que él dice, evidentemente no está preparada para tener el puente flotante. El puente flotante. Toca obviando la palanca, la palanca se quita naturalmente para guardarla. Pero al cerrar parece que hicieron una ligera presión sobre los micro afinadores. Como que tienes que, en la parte de esta cierre aquí, pero esta tienes que hacerle como un poquito y ya lo cierras. Que puede estar a la larga, estará apretando. Él le ha hecho un sistema para que no lees esto. Le pongo un par de traquitos de goma spoon aquí, que parece que protege un poco los micro afinadores y andamos. Y el sistema ya, pues, le libraría. Pero vamos que, teniendo en cuenta que no es el suyo original, por eso, él por lo menos que ha hecho el consejo que siempre ha dado. Comprar las cosas originales. Sí. En este caso no ha podido ser porque no lo ha encontrado, pero al menos lo ha intentado. Eso. Así que nada más. Y yo creo que ya está más que dicho todo lo que tiene la guitarrita y lo que deja de tener. Lo típico, cualquier pregunta, duda y demás, lo hacéis saber o visitad la página web oficial y así os aseguráis de que todo lo que decimos es verdad. Que nos hemos asegurado antes de entrar en la página oficial para que no os penséis cosas raras, pero vamos, que... Es que no podéis resistir la cara de tocarla, eh. Esta guitarra pide ser tocada. Pide ser tocada. O pide ponerte así, te viste, te pone con un puro y una copa de vino. O una cerveza. O una buena. 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 Yo me he puesto a tocar mucho rato, tío, y es casi una pasada. Que ahora la prueba de sonido con canal limpio, distorsión y vamos modificándose un poquito. Que veáis un poco por encima qué es lo que tiene la guitarra, pero ya os decimos que va a ir para la caña. Para que no os equivocáis. Así que nada, ahora la prueba de sonido y esperemos que os guste. Ahora nos vemos. Hasta ahora. Hasta ahora. 匹 Amén. 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 Y nada más, hasta aquí lo revirve hoy con sus características, su prueba de sonido y lo de siempre, todo lo que tengas que saber de la guitarra, que no os quede ninguna duda, pregunta, pregunta. Exactamente eso lo iba a decir. Cualquier duda, pregunta, cualquier cosa, me lo anotáis abajo en el vídeo, donde esté puesto aquí el vídeo, porque estará en foros y estará en cualquier sitio. Múltiples plataformas. Donde esté, comentáis. Y si no, entráis en el canal de YouTube, os suscribís de paso y le dejáis a me gusta al vídeo y escribís ahí abajo, que yo os contestaré, o él, o quien sea. Y si no, para dudas, lo de siempre, entrar a la página oficial de la marca, cualquier cosa que se nos haya pasado, y veis ahí qué es lo que tengo o lo que deje de tener. Eso es. ¿A quién damos hoy las gracias? ¡Oh! Presente, ¿no? Hay que dar las gracias a Christopher también por venir hasta aquí, hacer la prueba. Gracias a mí. Y yo le doy a él las gracias por dejarme probar esta guitarra. Eh, chavales, como viste, eh. Es que guapa. Así que damos las gracias a Gastón por tu tiempo, por todo, que ya otra vez aquí un buen par de horas. Sí, y más. Y más. Pero por lo menos no estás rocanroleando y hablando de guitarras, que eso, las horas se te pasan solas. Sí. Y nada más, estar atentos al canal, suscribiros para que os llegue la notificación de que me van a venir más vídeos nuevos y poco más. Nos vemos pronto, chavales. Adiós. Antes de irnos, os recordamos que en www.latostadora.com.repsn hacemos diseños de camisetas muy chulas. Entre ellos encontraréis guitarras que hemos probado hasta la fecha, caricaturas o dibujos de guitarras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.